Oigan, ¿cómo ven ustedes el terreno de las nuevas bandas? ¿Cómo los perciben a ellos? Porque nosotros ya somos veteranos al final del día, ¿no? Sí, yo los veo muy bien. Sí veo que el deporte cambió mucho. Lo que tienen que hacer ellos para salir, para promocionarse, para tocar, pues es bien diferente. Sin embargo, la música, el amor a la música, el amor a componer, hacer una propuesta, creo que es muy igual. Y veo un chorro de bandas muy buenas. Sí hay muchas diferencias en cómo es la escena y qué es lo que tienen que hacer. A mí tal vez a veces me preocupa más cómo nos ven ellos, a los que ya tenemos años haciendo esto, porque sí de pronto parecería que no es una escena como la nuestra que volteamos mucho a que había pasado antes. O sea, para mí recuerdo mucho cuando en el primer disco nos invitaron a abrir Jaguares en ese momento. Y era bueno, puede ser que voy a tocar con la banda con la que crecí, que tanto me inspiró y que soñaba algún día poderme dedicar a esto. Y ahora sí siento a las generaciones un poquito más separadas, pero es un momento bien interesante y demasiada oferta. Antes, pues a los que te firmaban la disquera, no tengo el dato, pero cuántos discos al año te gusta que salieran en el 2002, a cuánta música sale semanalmente el día de hoy. Son panoramas bien distintos, pero el oficio de componer una canción, de grabar a lo mejor posible y luego de presentar a lo mejor posible y mercadear a lo mejor posible es muy similar, es muy igual.